¡Suscríbete al canal! Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Me diste vida, cambiaste tanto en la alegría Le diste luz a mi día, todo lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad de tu luz Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Me diste vida, cambiaste tanto en la alegría Le diste luz a mi día, todo lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Oh yeah, 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 oh yeah Me diste vida, cambiaste tanto en la alegría Le diste luz a mi día, todo lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré